Un 40% de los casos de COVID-19 que se registran en la ciudad de Lima metropolitana en Perú está asociado con la variante del coronavirus originado en Brasil, anunció el miércoles el ministro de Salud de esta nación andina, Óscar Ugarte. El titular del Ministerio de Salud, Minsa, indicó durante una rueda de prensa que la información fue confirmada tras un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud, INS. Tenemos del muestreo realizado el 40% de los casos es producido por la variante brasilera y lo que nos demuestra por qué esta rapidez con la cual se ha propagado. Ugarte sostuvo que eso explica la rapidez con la que se ha propagado la enfermedad en la capital peruana que hasta el reporte del pasado martes totalizó 645.563 casos de COVID-19 de los casi 1,5 millones de contagios que registra el país sudamericano. El ministro explicó que la variante descubierta en Brasil ingresó a Perú a través del río Amazonas desde la ciudad brasileña de Manaos, llegando a las localidades del oriente peruano hasta ingresar a la ciudad de Lima. Perú confirmó los primeros casos de la variante originada en Brasil el pasado mes de febrero, días después de haber anunciado la llegada de la cepa descubierta en el Reino Unido. Aunque Lima Metropolitana estuvo el pasado mes de febrero en el nivel de riesgo extremo de contagio, bajó a inicios de marzo al nivel de riesgo muy alto, donde se mantiene hasta la fecha. Según el anuncio hecho por la presidencia del Consejo de Ministros de este país, las provincias que se encuentran en el nivel de alerta extremo pasaron de 27 a 19 a escala nacional. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.